No quiero una relación que pague, se me está linda Pero está buscando a alguien pa' que la vea La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose la imá Nos cruzamos miradas, ellas despechadas Se me acercó y terminé tocándote Tú gritándote Tango, tándote Pango, tándote Antes yo era más desconocido pero ahora nudo Porque conmigo siempre cosas re Te acostumbraste en la pared Él no la valora, me dio señales Y entonces Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Escancha tu cara y tu punto Ese culito me pide que lo entre No me olvido del perrito en el mar No necesitas que ninguna le enseñe No me olvido del perrito en el mar Tú gritándote Tú gritándote Tango, tándote Pango, pango, tándote Tú gritándote Tú gritándote Pa, 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 tatera Pa, pa, tatera Parece una madera de te Y te toca el punto G Me enchule Sigue ballando, dale, sigue ballando Sigue ballando, dale, sigue ballando el punto G Me enchule Sigue ballando, sigue ballando Hasta abajo, bebé, hasta abajo